Antes de pasar a booleanos y antes de que se me olvide, lo que tenemos que ver es este mismo programa en Javascript. Eso nos va a servir para ver que la manera de trabajar con tipos de datos no es exactamente igual en todos los lenguajes y vamos a ver también cómo se ejecutan las selecciones, que también es con ifelse en Javascript y cómo se trabaja con los bloques de código, que aquí se hace por tabulación y dos puntos, vamos a ver cómo se hace en Javascript. Así que lo primero que vamos a hacer es crearnos un nuevo proyecto, una nueva creación, lo abrimos en blanco, voy a cerrar la consola en principio que no me sirve para nada, voy a cerrarlo todo menos Javascript y simplemente voy a ir copiando.